Casarte a la orilla del mar en la Ribera Maya, lo hacemos realidad. Nuestra boda inolvidable Valle Innovation Travel trae para ti el gran evento del año. Segundo cóctel de bodas en Campeche Valle Innovation Travel, este sábado 1 de junio a las 4.30 de la tarde en el Hotel Holiday Inn. Y obtendrás boletos para participar en la rifa de lunas de miel, vestidos de novia, maquillajes, peinados, paquetes de fotografía y video, entre otros regalos sorpresa. Registro de parejas a los teléfonos 982-109-3019 y 981-227-1951. En Facebook, nuestra boda inolvidable Valle Innovation Travel. Nos ubicamos en calle 27 por 28 y 30 sin número, Colonia Centro, Matriz Escárcega. Y en avenida Luis Donaldo Colosio, entre Victoria y Abasolo, número 5, local 3, Sucursal Campeche. Tu boda inolvidable con Innovation Travel.